Carlos Nuestro primer evento ¿Gusta? Está bien bonito Encárgate de luchar y encargo de los negocios Ya comenzó el programa de las mil emociones Las superestrellas de la lucha libre Tú sabes que yo quiero ser luchador de toda la vida Y hasta haberme oportunidades Primero son los estudios para que sea maestro de educación física Coge un mal golpe en la lucha y entonces qué No menos te lo esperes, el personaje ya va a encontrar ¿Quién es este hombre que acompaña al profe? Parece un karateka Un día meter a mil, dos mil personas Imagínate Pero esto no es un deporte Esto es entretenimiento El día que estamos en la Olimpiada hablamos del deporte Tú eres el pasado Este señor es el presente y el futuro ¡Hola Puerto Rico! La gente sabe lo que viene La gente sabe lo que viene La estrella A mí lo que me importa eres tú Ya, ya, eso se acabó Nosotros pensamos que No es bueno que tú sigas luchando acá con nosotros Tú lo que tienes que lograr Es que amen odiarte El programa número uno De Puerto Rico Yo tengo idea para promocionar próximos eventos Programa de televisión Programa de televisión ¿Eh? ¿Y cómo le llamaría? ¿Y cómo le llamaría? ¡No es bueno que tú? ¡No es bueno!